¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Yuji desmiente a Fran Cuesta, veréis, no sé si recordáis que Fran Cuesta en un directo en Kik, bueno, dijo que el día 4 era el cumpleaños de su hijo y que no lo había felicitado, que había puesto como una foto de ellos dos, una foto de archivo por supuesto, en Instagram o algo así, pero que ni siquiera se había dignado a felicitarlo, ¿vale? que oye, el mensaje está bien, lo lógico incluso sería ir a verlo, pero bueno, en fin, yo no sé a cuántas horas viven, si es que viven a una hora, a dos horas, pero bueno, yo intentaría el mismo día del cumpleaños, sobre todo si ella, en teoría, que no trabaja, se supone que no trabaja, puede desplazarse para intentar ver a su hijo, pero bueno, dicho esto, es verdad que ha quedado un poco raro todo porque le ha desmentido con la captura del cumpleaños, ¿no? con lo cual está bastante pendiente de lo que dice permanentemente Fran Cuesta y ha querido desmentir esto, de que sí lo felicitó, yo entiendo que la captura no se la va a inventar porque fácilmente lo puede desmentir el hijo, que el hijo públicamente ya ha hablado y si tiene que volver a hablar y desmentir a la madre, decir que, o sea, que lo ha hecho por el ordenador y tal, por Photoshop o algo, la ha podido hacer y se la ha inventado, la conversación es muy fácil hacerlo, ¿no? Bueno, entiendo que cuando pasa la captura, aquí el que queda un poco mal es Fran, ¿no? Yo al final lo único que hago es mostrar la información, yo estoy ahí, por supuesto, con Fran Cuesta en todo lo que ha sucedido, pero creo que aquí, pues es verdad que o no se informó o metió un poco la pata. Bueno, según el español, Fran Cuesta afirma que Yuji no felicitó a su hijo en su cumpleaños y ella muestra el mensaje, sigue la guerra. Feliz cumpleaños, Sape, te deseo sabiduría y fuerza para navegar a través de esta vida, comienza el mensaje de la cantante a su primogénito. Fran Cuesta y su mujer Yuji continúan en pie de guerra a pesar de que el gran motivo de su disputa, la titularidad del santuario, ya se ha resuelto a favor del espectálogo tras el pago de 165.000 euros a la cantante y modelo, ¿vale? Por eso ya podemos estar tranquilos y la guerra puede continuar todo lo que quiera, porque ya lo importante es que los animales van a seguir vivos, porque teníamos la preocupación, ¿no? Los que somos, no me considero un amante de los animales, pero sí de que la biodiversidad pues siga su curso y alguno iba a fallecer abandonado allí, evidentemente, ¿no? Bueno, el que fuera presentador del popular programa Fran de la Jungla sigue publicando vídeos contra la madre de sus hijos y lo hace a través de su cuenta de YouTube, ¿no? Pequeños clips que luego son editados y publicados en cuentas de apoyo en él, en redes sociales como Instagram o TikTok. Bueno, uno de estos últimos vídeos tiene que ver con el cumpleaños de Zape Cuesta, el primogénito de la pareja que cumplió 21 años el pasado 4 de septiembre. Según Frank, Yuji no le había llamado ni mandado ningún mensaje en su día más especial. Sigo diciendo que, incluso aunque muestre la captura, me parece poco que una madre o un padre, ¿vale? Digo madre porque en este caso madre, pero madre o padre no por lo menos quiera escuchar la voz de su hijo. De, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué siente? ¿Qué vas a hacer hoy? Incluso intentaría estar en ese plan. O sea, no se lo caré cuando mi hijo tenga... Bueno, si mi hijo casi ya tiene 21 cuando me dé cuenta. Bueno, vamos a ver el vídeo en cuestión y seguimos. Estaré, estaré con él, claro que sí. A ver, esto puede ser, esto puede ser, no sé si él lo aclarará o no, porque esto está siendo un bug ahora mismo. Yo me imagino que esto será en plan, le preguntó a las 2, las 3, las 4 de la tarde, oye, ¿tu madre te ha felicitado? No, 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 ¿ha puesto algo por Instagram? Vale, y a lo mejor se lo mandó después cuando se acordó, ¿vale? Pero bueno, en fin, es verdad que aquí, si es verdad que ha demostrado con esta captura, pues ha quedado un poco raro, ¿no? Feliz cumpleaños, Zape, bueno, lo que he leído básicamente antes, y la verdad que al final, el hecho de que haya pasado esta captura, pues hace que quede un poco mal Franco esta, la verdad, las cosas como son. Bueno, el pasado 11 de septiembre se confirmó que el Santuario Libertad había sido puesta a nombre de zorro, el varón más pequeño del hogar de los Cuesta, tras firmar los documentos, Frank aprovechó para atacar de nuevo a Yuji, afirmando que había vendido a sus hijos por 6 millones de bats, al cambio unos 165.000 euros, creo que era un poco menos, pero bueno, 162.000, 165.000. Y otra de las cositas que últimamente también ha sucedido, que no lo he comentado, se me pasó, y es que parece ser que Plex también dio explicaciones de por qué no fue in situ a visitar a Frank Cuesta a su casa, ¿no? Porque han ido algunos compañeros y claro, se le pedía un poco de, oye, fuiste a entrenar, a hacer tus videítos para ir a la velada 4 del año con Ibai, y no ha sido ahora, ¿no? En un momento tan crucial, ¿vale? Eso no significa que él no haya estado pendiente de Frank, ha estado pendiente de Frank y ahora lo aclaras. Hubo mucha gente que me preguntó... Esto fue cuando estuvo encerrado lo del hormiguelo. ...por todo el Santuario de Frank, que no puedo mirar el chat, pero estoy seguro que alguien lo habrá preguntado. Hay mucha gente que me preguntó que por qué no fui allí a ayudar o qué pasó o tal. Bueno, lo primero de todo es que genial, que al final se salvó el Santuario. Al final parece que se arregló todo. Y os voy a contar un poco cómo lo viví yo desde mi punto de vista y todo lo que pasó. Porque bueno, yo no... en ese momento, como estaba preparando un poco todo a la vuelta y estaba un poco más sin subir nada, estaba, digamos, trabajando en la sombra, pues no me manifesté mucho sobre eso, sobre el tema del Santuario de Frank, y no dije mucho, y es verdad que mucha gente me decía, Plex, ¿qué tipo de amigo eres? ¿Por qué no le has ayudado? ¿Por qué no hacen nada? Lo primero que quiero decir es que, chavales, no penséis que todo lo que se hace público en Internet o todo lo que es Internet es la vida real. O sea, Internet no es la vida real. Paro aquí, paro aquí, paro aquí porque me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. El hecho de que yo no apoya a un compañero cada vez que tiene una cruzada con alguien no significa que yo no esté apoyando a mi amigo. Hay veces que algún compañero tiene algún problema y o lo llamo por privado, si veo que es muy gordo, o incluso digo, bueno, si siempre estás metido en un jaleo, esto será un jaleo más. Y cuando lo veo y quedo con él, o lo que sea, ¿qué pasa, tío? Y ya me cuenta la película, ¿vale? Incluso hay veces que, oye, ¿te has enfadado con no sé quién? ¿Te has enfadado con no sé cuánto? No, es que yo hacía tiempo que decidí ir a mi rollo, parar un poco de colaboraciones más allá de lo que son colaboraciones puntuales por un tema en concreto, que creo que por dinamizar un poquito, pues de vez en cuando alguna charla guay entrevista, pero ya está. Eso de como antes intentar todos los días estar con alguien no me llama ya la atención. De verdad, estoy muy a gusto así. Entonces, en el caso de Plex pasa igual. El hecho de que públicamente no vaya a decir algo no significa que no se apoye o no esté hablando de vez en cuando con Fran, ¿vale? Aparte, a lo mejor es como yo, un poco una persona que tampoco es pegajosa con el otro, de que lo pregunta todo. Oye, ¿te he visto? Pues sí, como constantemente. ¿Y qué? Parte de la vida, pero no es la vida real. Entonces, que yo a lo mejor no haya hecho un vídeo, no esté haciendo un vídeo hablando de lo de Franco, no ponga un tuit públicamente según me entere, no significa que no me esté preocupando, que no esté rayado, que no esté intentando ayudar, ¿vale? Total. Yo tampoco soy ese tipo de amigos o ese tipo de personas que pasa algo en la vida real. Yo no soy igual. Oye, a este te ha dicho esto, a este te ha dicho lo otro. Yo, de verdad, que fluya la vida, que fluya la vida. Si veo que es muy grave, sí, ¿no? Ostras, tío, ¿qué te ha pasado? Pero si no, de verdad, una más, ¿no? Pues bueno, pues ya está. Estamos en internet, estamos aquí, sabemos que de vez en cuando te dicen cosas, igual que a mí, igual que a todos, ¿no? Y enseguida siente como la necesidad de poner un tuit, ¿sabes? O de subir algo. Es como que primero hago algo en lo que es la vida real, ¿sabes? Entonces, obviamente, yo desde el primer día que me enteré de lo del santuario, desde el día uno, que me enteré por internet, igual que todo el mundo, porque a mí Frank no me dijo nada, yo le abré a Frank y le dije, Frank, me acabo de enterar de esto, explícame qué está pasando, me lo explicó, y yo le quise ayudar. Por aquel momento, cuando se dijo lo del santuario, me acuerdo que era como que, al principio, es como que le había pedido un millón, creo. Yugi, había pedido un millón. Sí, bueno, la verdad, no vamos a seguir con el vídeo, porque básicamente lo que ha aclarado al principio es lo que realmente él quería decir. Vale, simplemente eso, que ha estado apoyándolo. Me consta personalmente que Plex ha estado apoyándolo en privado, y ya está, de verdad, o sea, ya está. No es necesario hacerlo todo público. No, si no va por allí, ya no es amigo de Frank, ¿no? No va así la película, ¿no? Así que, mi gente, lo dejamos por aquí. ¿Qué os ha parecido también un poco el desmentido por parte de Yugi a Frank Cuesta? Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!